¿Alguna vez te has preguntado cuáles serían los mejores animes del género shonen? Ya no busques más, aquí estoy para ayudarte. Muy buenas jugadores, soy Ayumo, el gamer Zelda Roy, bienvenidos a este nuevo video top 5 los mejores animes shonen. Recordando que esta es mi opinión personal, así que empecemos. Y en el puesto número 5 tenemos a Sou Ite, basado en un manga de Atsushi Okubo. La historia nos trae a tres jóvenes estudiantes de Shibusen, que deben estudiar día a día para llegar a graduarse como técnicos de guadaña mortal y filodemoníacos. Capaces de dar sentencias a muerte a humanos que se han desviado del buen camino, por así decirlo. Cada alumno está acompañado de un compañero que puede transformarse en un arma. Y son pertenecientes al clan de armas especiales. Y juntos tienen una misión, que es la de lograr devorar 99 almas humanas. Y en el puesto número 4 tenemos a Aono Exorcist, el exorcista azul. El mundo de Aono Exorcist está compuesto de dos dimensiones, que están una frente a la otra. El primer mundo es el de los humanos, y el segundo el de los demonios. Algo muy típico en animes de este tipo de género. En teoría, los viajes y contactos de los dos mundos son imposibles. Bueno, no tanto, ya que los demonios pueden ir al mundo de los humanos poseyendo a todo lo que lo componen. En fin, el punto es que el más poderoso de los demonios intentó ingresar al mundo humano. Pero sin embargo fue incapaz de hacerlo, ya que no existe en el Asia, el mundo humano, un cuerpo lo suficientemente resistente como para albergar todo su poder. De esa manera conoció a una mujer humana, a la que pudo poseer y engendró a dos hijos, Rin y Yukio Okomura. Y en el puesto número 3 tenemos a Hunter x Hunter. La historia comienza cuando un niño llamado Gon de 9 años es acorralado por un oso zorro salvaje. Y en el momento de ser atacado es salvado gracias a Kite, un cazador que venía de un largo viaje. Cuando Gon cumple 12 años decide marcharse donde se realiza el examen de cazador. Durante el camino conoce a dos personas y deciden emprender el camino hacia el lugar de los exámenes juntos, consiguiendo llegar allí tras pasar diversas pruebas. Y en el puesto número 2 tenemos a Rorounin Kenshin, o más bien conocido en Latinoamérica como Samurai X. Himura Kenshin es un experto espadachín que en un momento de su pasado puso su habilidad al servicio de los Ishin Shishi. Durante esta época recibió el nombre de Hitokiri Battosai, fue el asesino más famoso y temido de esos tiempos. Terminados los enfrentamientos decide pasar al anonimato y desde entonces se convierte en un vagabundo que recorre el país ayudando a la gente como una forma de resaciarse por todas las vidas que tomó. Y en el puesto número 1 tenemos a Axel Ward. Esta serie está ambientada en el año 2046, donde se ha inventado un sistema de tecnología que permite a los humanos manipular sus cinco sentidos en un entorno de realidad virtual. Este es llamado Neurolinker. Se ha generalizado de tal manera que la gente pueda acceder a internet y también en mundos virtuales donde quiera. Gracias a todo esto, nuestro personaje principal Haruyuki conocerá una aplicación llamada Brain Brust, un videojuego de realidad aumentada donde ahí pasará aventuras inolvidables y aprenderá muchas cosas. Y esto ha sido todo el top. Si te ha gustado, bueno, pues no olvides de darle pulgar arriba al video, comentar cuál ha sido tu anime favorito y si me ha faltado uno, pues déjamelo también en la caja de comentarios. Soy el GamerCeldero y nos vemos en un próximo video. Herbsite Kungru. ¡Suscríbete al canal!